Ya se lo aprendió Ya se lo aprendió Ok, en la función anterior subió él y yo empecé a tocar un tema y él me dijo, esto no estaba en la lista Ahora estás en mi lista Y yo le dije, re Ahora estás en mi lista Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar En una tarde guardo tu tato y en la corona con tu pelo embarañado queriendo encontrar el arco iris infinito Abre las manos mis manos que hago son de hueso y tu vientre sabe a pan la catedral es cuerpo No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada La chispa adecuada ¿Jica? Adiós Un abrazo Y ahora estás en mi Amén Bueno, muchas gracias chicos Dijo, esto es una gloria disfrutar con un domingo así que la próxima cosa va al Congre que se lo merece